Me acompaña con las perlitas Es el cuento y que ha buscado una dirección Mentira, tú llegaste a buscarme a mí Mentira, tú llegaste a mirarme a mí A mí se te notaba el agua Esas ganas de gritar de que yo estaba buena El cuento es que también me gustaste a mí A lo que buscabas aquí, aquí Que nos conocimos ahora Soy capaz de quedarme cuando es siempre contigo Porque tú tienes magia Para hacerme caer en tu historia Para hacerme caer en tus cosas Y hoy me dices que fue coincidencia Mentira, tú llegaste a buscarme a mí Mentira, tú llegaste a mirarme a mí Que nos conocimos ahora Soy capaz de quedarme para siempre contigo Porque tú tienes magia O sea, están las mujeres enamoradas O sea, lo ven y se escandó ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Para la gente de Palmeza! ¡Este es el pase del amor! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Oh, Calabanito, Juan! ¡Este es el pase del amor! ¡Gracias por ver! Tú mi corazón pero tengo la razón Que vives dando vueltas en mi corazón Y dices de repente que no hay amor Voy a comprobar que tú eres el amor de tu vida Eres buena persona Me encuentras que también me gustaste a mí A lo que buscabas aquí, aquí Que nos conocimos ahora Soy capaz de quedarme para siempre contigo Escuche Porque tú tienes magia Para hacerme caer en tu historia Para hacerme caer en tus cosas Y hoy me dices que fue coincidencia En Siria tú llegaste a buscarme a mí En Siria tú llegaste a mirarme a mí Que nos conocimos ahora Soy capaz de quedarme para siempre contigo Porque tú tienes magia Porque tú tienes magia Porque tú tienes magia Para hacerme caer en tu historia Para hacerme caer en tus cosas Y hoy me dices que fue coincidencia Porque tú tienes magia Porque tú tienes magia Y hoy me dices que fue coincidencia